La jarana sonará en el cielo. Rafael Santa Cruz se despidió de sus familiares y amigos quienes llegaron al Salón Nazca del Museo de la Nación para darle el último adiós al ritmo de cajón peruano. Martín Farfán llegó muy temprano para despedirse de su amigo y descubridor. Paul Martán también lo recordó en su paso por la telenovela Natacha, una de las primeras en la que participaron juntos. Martín, ¿y cómo lo vas a recordar ahora? Con mucha alegría, con las pilas que él tenía, con su zapateo y sus décimas que decía, porque él siempre invitaba mucho a su tío Nicoménez y muchas cosas. Lo voy a recordar como grande y estoy totalmente agradecido. Rafael Santa Cruz, no sé de la manera que estoy dolido hasta el... Gracias, Rafa. Había un tipo que estaba zampado llamando a otro, ¡Habla, Yuca! Le dijo, ¡Oh, Yuca, Yuca! Y nos empezamos a reír y cada vez que nos llamábamos era, ¡Habla, Yuca! Así que quedó en esa anécdota en el año 90 fue, ¿no? Así que siempre se ha recordado con una sonrisa. La ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, se hizo presente. La criolla, Lucía de la Cruz y la alcaldesa de Lima también le dieron el último adiós. El hijo del reconocido actor será el encargado de seguir con la defensa y difusión de la cultura afroperuana de nuestro país. Yo creo que es una linda forma de despedirse de alguien que te dio tanto talento o conocimiento de temas afro, sobre todo, y musicales. Rafael Santa Cruz se fue a los 53 años, pero en los corazones de todos los peruanos dejará ese invalorable coraje para defender y cultivar la cultura afroperuana. Descanse en paz, Rafael Santa Cruz. Gracias por ver el video.